Hey que rollo mi gente, bueno yo soy el gorila y hoy les traemos el mazo de laberinto acaba de salir en master door hace pocos días y vamos a ver un poco acerca de la deglix nosotros traemos triple absolute king backjack debido a que este nos permite utilizar el número alto que traemos de trampas normales cuando él es el enviado al cementerio nosotros podemos acomodar cartas del tope en el orden que queramos y si entre esas tres encontramos una trampa nosotros podemos poner en el tope dicha dicha trampa para esto nosotros vamos a poder luego desterrar a absolute jack para colocar la trampa que esté en el tope una vez hagamos eso nosotros podemos activar esta trampa en ese mismo momento este mazo está full enfocado al control de nuestros extensores que tenemos es laberinto victor vi que nos permite mandarlo al cementerio de la mano o campo y descartar una carta para colocar una magia trampa laberinto entonces está nos busca literal cualquier magia trampa laberinto y bueno también tenemos otro extender que es laberinto chandrigui perdón si no lo pronuncie bien este te permite darlo a él y una carta de la mano para colocar también una magia trampa tú necesitas traer trampas que retiren del campo monstruos no necesariamente tienen que ser del oponente pueden ser tuyos también entonces si por ejemplo tú tienes un compulsor y puedes hacerle compulsoria una carta tuya tejerla o salvarla de algún efecto y a su vez para el efecto de chandra y recuperarlo a la mano por eso es que si tan importante traer trampas que retiren monstruos en el campo luego tenemos a ariane ariane lo que nos permite es mandar una trampa normal o colocada en el campo al cementerio y de ahí vamos a poder convocar de manera especial un demonio de nuestro deck en moda defensa entonces significa también podemos crear jugadas con ariane porque nos podemos traer otro otro laberinto el laberinto que por lo general nos traemos es a ariana ariana es prácticamente la mejor carta del mazo en mi opinión debido a que pues es básicamente un estratos cuando es convocado normal o especial nos permite añadir una carta laberinto puede ser monstruo puede ser magia trampa no importa si la que sea y si otro monstruo deja el campo por el efecto de una trampa normal nosotros vamos a robar una carta entonces nosotros podemos también proteger una carta con compulsorio o podemos activar cualquiera de nuestras trampas por ejemplo dogmatica punishment con dogmatica punishment nosotros podemos destruir un monstruo y así dispararle el efecto de ariana de ahí tenemos dos campos la verdad el campo a mí me parece bien a dos puedes correr tres pero no me parece necesario debido a que como el campo no es un buscador pues no es algo que quieras ver pegado en la mano entonces si tú traes tres copias puede que robes dos y tu mano se brique luego tenemos a dimension el shifter que es para mi opinión la única hand trap que podría llevar el mazo podrías por ahí meterle infinite impermanence no es necesario a pesar de que es una trampa normal infinite impermanence no retira monstruos del campo y pues al ser un mazo control tú no quieres a cartas que no te ayuden a lidiar con la mesa me explico porque la labyrinth le tiene muy difícil cuando va a segundas y de ahí es que lleve esta lógica porque dimension el shifter al ser una hand trap que no te afecta tanto a ti pero al meta en general normalmente si ahora con los runic también es una carta muy fuerte tiene cierta sinergia con el mazo sigue siendo una test card personal yo puse los tres porque yo considero que puede ir bien ahora que están usando mucho runic también tenemos torrential tribu, torrential tribu traigo tres puedes traer tres puedes traer dos es de las trampas normales que más fuertes están en el juego y que menos condiciones tiene es por eso que traemos triple torrential y también porque si nos toca segundas pues es la única manera en la que nosotros podría ser que volvamos al juego no va a ser 100% de los casos pero si tú por ejemplo hablas con un compulsorio y un torrential pues puede que sí digamos que el oponente tiene un savage dragon tú le haces compulsorio al savage él lo niega y en la misma convocación tú haces torrential pues bueno ya te deshaces de los monstruos y te salvas de imposible tk también hay dragon prision que nos permite deshacernos de un monstruo en el campo también desterramos algo del cementerio luego tenemos welcome la ver en la web la ver en a tres me parece es indiscutible yo he visto todos los de listra en triple welcome tiene sinergia con el campo básicamente pues es la mejor carta del más y es con lo que nos podemos traer a los dos monstruos que es lobel y la brina que no tan cool nota que puedes traer doble doble lovely yo corro uno y uno porque sólo ser tisquilloso ahí con respecto a los números pero pues fácilmente puedes traer 22 lovely a dato importante faltan cartas del más o la ver en entonces yo les recomiendo y nada más abrieron una lovely no crea en la segunda sale porque pues porque cuando salgan las demás cartas probablemente el la ver en de 3000 ocupe su lugar y ya nada sólo necesites una creo que el paso va muy bien con uno y uno como para puedes gastar polvo en él en el segundo y bueno tenemos trap trick trap trick pues nos puede traer cualquier trampa del más o al campo y también tenemos la brinda rush que nos permite cuando nosotros activamos una trampa normal vamos a copiarle el efecto todo nos va a permitir saber web con web con dos veces por ejemplo bueno cualquier trampa que nos sirva para deshacernos de mesa del rival luego acá tenemos el extra de el extra de que al traer dogmatica punishment pues la verdad se hace un poquito caro traemos triple entity que es la mejor carta que puedes mandar con dogmatica punishment al cementerio tenemos un fossil machine que lo podemos desterrar y hacer tifones como traemos triples extravaganza y el extra de que no lo utilizamos mucho nosotros aprovecharlo de alguna manera ya que como el mazo convoca monstruos exit nivel 4 traemos como los mejorcitos que caben por ejemplo va a busca dueler y bueno traemos enlaces de uno para poder mandar al jack al cementerio link uribo y reliquis en ánima y pues los nightmare dark y under y bueno eso sería todo por parte de la de la de glis vamos a pasar a los replays y aquí estamos contra un dragon link empieza con la tele por de más striker busca el campo y pues empieza todo su combo no hace enlace de 2 luego de 4 por lo aquí no me pregunten por qué yo creo que no le daba para poner el de 5 añadió un tracer y pasó turno nosotros tenemos buena mano vamos segundas por lo general preferimos ir primeras pero pues va hacemos extravaganza efecto de story nos traemos el campo 6 para jack nos acomodamos las cartas hacemos normal para buscar y pues ya tenemos todo no las dos trampas y el campo con eso ya es por lo general y es muy importante tener en cuenta que cuando tú haces la trampa y te traes un monstruo hoy evidentemente la el mazo se barajea por lo que aunque nosotros queramos hacer jack después estamos obligados a hacerlo empezando el turno del rival para que así ya tengamos la carta boca abajo la podamos activar ese turno y también podamos hacer la convocación especial sin mermar el efecto de jack nos quita otros 500 nos pega yo me espero hasta la en face hago el combo completo meto el boss de 1600 efecto 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 es importante el orden aquí de las cadenas para que no te no le puedan hacer ceniza al robo de carta entra desde nuestra mano el otro boss que se llama labyrinth archipel colocamos otra carta y listo ya con la mesa así pues ya es muy difícil que nos gane vamos a robar otras dos cartas activar el efecto de reciclar otra trampa activamos labyrinth destruimos y convocamos otra esta la corremos a uno pero es muy buena carta ariane nos permite desterrar una trampa para especial summonar un 100 nivel 4 o menor aquí hacemos fénix meramente para deshacernos de todos los recursos del rival porque ya igual no era necesario y oteca que esta vez vamos primero empezamos con ya hacemos enlace de uno para esto traemos al inguribó no es muy buena mano la verdad como torrencia la trampa y pasamos turno para poder traernos otra trampa con el efecto de ya traemos el virus hacemos labyrinth y entra archipel desde nuestra mano y listo así queda la mesa nos hace brandon fusion empezando y metesirin y creo yo que debía haber hecho virus antes no hubiera podido descartar este recurso desde la mano nos hace mirror y el efecto inmediatamente y nosotros activamos virus force virus lo que hace es que destruye todos los monstruos que tengan 1500 menos de defensa un ford virus es lo que hace es que destruye todos los monstruos del campo y mano que tengan 1500 o menos de defensa vemos la mano del rival y boom y aquí ya no hay nada que pueda hacer nuestro rival dos horas después nuestro oponente se rinde en esta otra estamos contra un verdad el ciber dragón empezamos nosotros hacemos campo estamos ariane colocamos la trampa hacemos efecto y ya tenemos las dos trampas y el campo que es la mesa ideal de aquí nuestro rival empieza a ser como como calciar dragón y entra batalla yo pensé que me estaba intentando baitear en este en este caso pero igual activé las trampas me traje mi voz y una y otra ariane busco robocarta recupero y me rinde literal era otk el turno que sigue y no había nada que pudiera hacer acá es un mirror match de laberinto me tocó segundas desgraciadamente tenemos buena mano él empezó con jack nos hace el inguribó como a las cartas colocados y bail estamos extravagance nos hace ceniza de ahí hacemos intentamos hacer jack nos tira palozoic yo esa carta no la recomiendo del todo sí que es trampa normal y se deshace de los monstruos pero el de que no se beneficia tanto de descartar tocamos cuatro cartas como campeones y él se trae dogmatica ponemos al campo yo sabiendo esto ya trato de no convocar nada en un buen rato para yo poder deshacerme el dogmatica punishment antes que él me lo active hago la trampa y me hacen otra ceniza comete el error de convocar al archifian y pues como tenemos presión nos deshacemos de los dos que seguimos sin necesitar convocar de momento no vamos mal y lo que necesitamos es ariane por lo general o la trampa para convocarlo desde el deck el campo también podría venir a futuro y pues me sale el extender nos traemos el campo como les decía el campo nos venía bien aquí hacemos dogmatica punishment nos deshacemos los cadenas 5 con el de ti y bueno sería todo por el mazo del abril creo yo que el más está decente faltan algunas cartas falta el boss monster falta una trampa yo lo siento como que rodea tirando la taller 3 igual que el runic el mazo se defiende bastante bien hay varias cartas que puedes utilizar se me olvidó mencionar por ejemplo a artefact puedes traer impermanes puedes traer pues básicamente cualquier trampa normal que sirva extraer hambre si no hay problema tampoco no sé no se brillean simplemente creo yo que el meta está y bueno espero les haya gustado cualquier duda comentario déjenme de comentarios de youtube y a la verdad los pasamos que tenemos planeados varios vídeos con respecto al canal de youtube la mayoría son mazos buye vamos a tratar de subirlos en la brevedad pero pues también aprovechando a subirles el nuevo contenido no olviden suscribirse activar la campanita ya saben que nosotros transmitimos martes martes y sábado por lo general a las 5 pm dt en la pestaña de la comunidad solemos avisar qué es lo que tenemos planeado y sin más que añadir yo soy el gorila bye y y y y y y y y